Ella es Cecilia, una identidad protegida para una joven que fue víctima de explotación sexual y que pudo recibir la atención del Centro Dueña de Mí, en donde además fue atendida por los especialistas que laboran en este establecimiento. Bueno, primero fue un poco difícil porque no me acostumbraba ahí y quería salir así. Pero ya poco a poco me fui adaptando, fui entendiendo cómo era y poco a poco entendí cómo era la situación y sí, me dieron un buen trato ahí en la Casa Hogar. Aprendí muchas cosas. Según el licenciado Yandri Vilela, director del Distrito de Machala, son más de 445 mil dólares de inversión anual en los dos centros propios y uno tercero, que es Casita de Mis Sueños, en donde trabajan en convenio con el municipio de Machala. De esa manera, en cada una de estas casas, como lo es Dueña de Mí, Casa Linda y Casita de Mis Sueños, que es la que tenemos en convenio con el municipio de Cantón Machala, estamos atendiendo alrededor de 67 niños, niñas, adolescentes, sumadas a las tres casas, en donde estamos actualmente invirtiendo alrededor de 445 mil dólares en la inversión anual para la atención a estas personas. La modalidad de atención se denomina acogimiento institucional temporal, que consiste en la protección máximo de seis meses con alimentación, cuidado, educación y atención de parte de un equipo altamente calificados, en donde involucra psicólogos, trabajadores sociales, educadores, abogados y un equipo de tutores. Es muy difícil, en verdad es un verdadero reto trabajar con niñas, adolescentes, que vienen de hogares vulnerados, disfuncionales, con muchos conflictos, los captadores, las personas tratantes, son personas que se dedican a enamorar a las adolescentes, una vez que las adolescentes están muy enamoradas, pues las conquistan para que realicen el trabajo sexual. Nuestro trabajo es empoderarlas a ellas de todos esos derechos por los que han pasado, los derechos que han sido vulnerados.